Pues hombre, yo creo que lo primero es dar un comunicado extenso, no la broma de comunicado que se puso con la firma de Zozula que él no había escrito. Lo segundo es intentar calmar un poco la situación, ir a la ciudad deportiva, hablar con los aficionados, explicar la situación, que no tenga que salir el representante del jugador, que será mejor o peor persona, pero el pobre no pinta nada ahí, teniendo que dar la cara con los aficionados directamente. Es el club el que tiene que dar la cara, no el representante, y bueno, pues si tú decides dar ese paso y fichar a un jugador esas características, sabiendo lo que va a traer, pues tendrás que afrontarlo, y que el jugador no salga el día siguiente por la puerta atrás de la ciudad deportiva como salió. Eso es vergonzoso, la foto es lamentable, y el club tiene que asumir consecuencias. Yo, personalmente, habría dado una rueda de prensa, habría hecho un comunicado más formal y más serio de lo que lo hicieron, y lógicamente que habría hablado con los aficionados. No se habla con los aficionados en este club, y eso es una pena.